Ya, pero tranquilo, si te pones nervioso no vas a resolver nada. Bueno, primero abre el gas, a la derecha. Ahora, gira la perilla, manteniendo la apretada hasta donde dice piloto. Ahora mete el fósforo. Sí, prendido. Si no, explotar, hombre, tranquilo. Buena. Ahora dime, ¿qué pizza vas a querer? Este verano estamos con los que se quedan. Por eso te lo hacemos más fácil, con las nuevas Ultimate Pizzas de Pizza Hut. Cuatro nuevas innovaciones con dos nuevas salsa pase. Alfredo y Barbecue. Pizza Hut. Siempre un ingrediente más.